de la ciudad de México. de la colonia América Norte. Fíjese que esta colonia auditorio tal vez tenga usted ya ubicación de ella y si no, bueno, pues le pongo en antecedentes. Está colinda con la carretera internacional. Parte de ella tiene límites con la colonia Las Flores, este mercado de la colonia Las Flores que ya lo conoce seguramente usted muy bien. Y uno de los fenómenos, uno de los problemas que se le presenta en cada temporada de lluvias, pues es precisamente los encharcamientos. Hay una parte sobre la carretera internacional que forma un columpio y en ella la cantidad de agua que se acumula porque no hay una zona de desfogue inmediata y que tenga la capacidad para canalizar todos estos litros de agua que circulan por ahí, pues es uno de los problemas que tienen los vecinos de la colonia América Norte. Hoy por la mañana me tocó pasar precisamente por esta zona. Vi una cantidad importante de basura acumulada y que no sé quién la hizo a un lado, la retiró por si volviera a llover, permitir que nuevamente el agua pueda correr y se eviten estos encharcamientos enormes que hay en ella. Así es. Este, precisamente esa alcantarilla está sobre la carretera internacional que se llama José Boulevard José Vasconcelos. Y una cosa muy importante, cada vez que llueve, así sea muy poca agua que baje, baja toda la colonia de Yalalac, pasa por la colonia de las Flores y desemboca precisamente a la orilla de la carretera internacional. Eso hace que tenga mucha basura. Y sin embargo, le hemos estado pidiendo a la autoridad, tanto estatal como municipal y tampoco. Hace poco, la semana pasada me entrevisté con el señor presidente municipal. Después de año y medio que andamos solicitando entrevistarnos con él, afortunadamente ya no recibió hace una semana. Y sin embargo, pues le planteamos todas las situaciones que tiene. Le comenté precisamente sobre la carretera, el tema que estamos tratando. Me dicen las personas que vinieron de Vialidad Municipal que no podían hacer nada porque se trataba de una carretera federal. O sea, ¿cómo no van a poseer nada? Otra de las cosas, esa carretera es un problema al momento que quiere uno pasarse, pasar la carretera de la colonia América Norte para el sur o a la viceversa, resulta que no se puede. Hay un montón de filas de carros que están entorpeciendo el que pueda uno pasar. El señor presidente municipal urge poner, o sea, unas boyas o poner el tope. Claro. Así es. Claro. Otra cuestión importante. También le comenté al señor presidente municipal, el señor Villacaña, con respecto a... Ahí hay, sobre el boulevard Manuel Reyes, hay una funeraria en la esquina con almendros. Y esa funeraria tiene un sótano. Sin embargo, estas personas nunca obligan a sus clientes a utilizar el sótano. Todos estacionan sobre la calle de almendros, ocupan los dos espacios y es un problema. La semana precisamente pasada nos dijeron que iban a hacer un solo carril. ¿Por qué lo van a hacer un solo carril? No, es que el otro comité, el otro convive de la colonia Reforma lo había autorizado. ¿Cómo? ¿Y nosotros? ¿Quién se informa de esta decisión? Ah, en la Vialidad, Vialidad Municipal. El comandante Julio Edmundo vino a hacer una visita, precisamente un recorrido con nosotros. No es la primera vez que viene, pero sin embargo, no se hace nada. Hasta esta vez, si ustedes pasan por ahí, ya pusieron las flechas, ya los señalamientos correctos, unos círculos grandes con una E atravesada por una línea, obviamente que ya no se tienen que estacionar. Y ahí están los vehículos parados todavía. Hablamos por teléfono al 060, oigan, ya no se puede permitir el estacionamiento, sin embargo, lo siguen haciendo. Qué barbaridad. Sin embargo, vemos que las autoridades han actuado, han intervenido, como en este caso la Dirección de Vialidad, ya tomó las medidas correspondientes. Quienes no las acatan son quienes hacen uso de esta funeraria. Sí, definitivamente. O sea, no sé, desde un principio nosotros pedimos que esa funeraria sí tiene la posibilidad de poder poner un semáforo. Hay un semáforo aquí donde está el Issste, en el boulevard Eduardo Vasconcelos, y no sirve para nada. La autoridad municipal anterior la mandó poner. Una vez cuando lo inauguraron, se prendieron hasta ahorita. No sirven. Esos semáforos no lo pueden pasar acá. Mucha gente estaría agradecida. Otra cosa, nos comentaba el comandante Julio Edmundo que precisamente sobre el boulevard Manuel Ruiz, hay una... está muy corto el camellón. Nos decía que hacía falta una bahía, en términos técnicos que desconozco qué es, pero supongo que es un paso para que pueda dar el vehículo, vuelta el vehículo, hacia el lado izquierdo, hacia la calle de Almendros. Entonces pusieron boyas, pero... y un letrero que no podemos dar vuelta. Si viene uno de norte a sur, no podemos dar vuelta hacia la izquierda, hacia Almendros. ¿Por qué? Porque los señores pusieron, no hay un letrero, no hay vuelta a la izquierda. No, está fácil, váyase abajito. Hay una... hay una oficina de un partido político en la esquina. Ahí dan la vuelta y se siguen. Oye, ¿qué pasó? ¿Y por qué? O sea, nada más de buenas a primeras cambiar la vialidad. Yo digo que es incorrecto eso. Yo se lo comenté al mismo presidente municipal, señor Villacaña, y él se extrañó. Dice, ¿qué se hicieron? Y le digo, no le informaron, no sabía. Y afortunadamente, ya hay dos carriles. Bueno, adelantito, en la siguiente cuadra, había sobre la calle de Pensamientos, que tiene dos nombres, de un lado Pensamientos, del otro lado Brasil, había un tope. CINFRA vino y volvió otra vez a repavimentar ahí, pero sobre el concreto asfáltico puso el asfalto. Ya no puso hidráulico, sino puso asfalto encima del hidráulico. Y quitaron los topes. Había un tope en la mera esquina. Lo quitaron. Le digo, oiga, le digo, ¿y cuándo lo van a poner? Hay choques muy seguido desde que lo quitaron. No, pues hay después, hay después. Ya pasaron año y medio y hasta ahorita no lo han hecho. Oigan, parece que si no, que trastundidos, apaleados, si no es CINFRA, es Adozapaco, si no es Zutano, es Mengano, pero quienes van y realizan obras y las dejan incompletas, las dejan inconclusas, dejan zanjas, alcantarillas abiertas, pues parece ser que no les importa lo que pueda pasar con los vecinos de la Colonia América Norte. Exacto, sobre todo cuando transita uno con los vehículos, o los niños que van en la calle, pues pueden tener accidente. Yo creo que deben de cumplir, cuando hacen algún trabajo, pues deben de terminarlo, ¿no? De dejar bien sus obras, ¿no? Inconclusas, para que sí, pues, la Colonia, pues, se muestre bonita, como en cualquier lado, ¿no? Como todos los vecinos queremos. Claro. Esa es la inquietud que tenemos nosotros. Que se compongan las calles, y que haya, pues, vigilancia, todo lo que se viene aquí a exponer. Platicando con una de las vecinas en este recorrido que hicimos, me decía, pues, es que mira, esa zanja la dejó abierta a Dos Zapaco. Vinieron, hicieron una reparación, y lo único que hicieron para que no quedara la zanja totalmente descubierta fue arrojar un poco de tierra y un poco de piedras, pero ahí se quedó. Esto es un grave riesgo. A Dos Zapaco sabe lo que están haciendo sus trabajadores, sus cuadrillas. Así es. Qué bueno que toca a usted ese punto. Precisamente ayer presenté un escrito por parte del Convive a Dos Zapaco y haciendo mención a esa situación de que van, hacen los trabajos y no los tapan. O sea, así de fácil. No sé si en el presupuesto ya viene incluido que el mismo a Dos Zapaco o Zapao, que se llama ahora. Zapao, exactamente. Zapao, que se llama ahora. Si lo tiene, ya viene incluido para que los tapen. Está lleno de zanjas, ya sea por agua potable, ya sea por drenaje, pero ahí están. Y bien, gracias, pues. Y luego lo rellena con la misma tierra. Obviamente eso no está bien compactado y se hacen hoyos. Sí. Ahora, ahí tenemos un sendy. Sobre la calle de Venezuela hay un sendy, el sendy número uno. Va muchos niños a ese sendy. Ya la vez pasada en la anterior administración nos autorizó un tope porque es importante. Sin embargo, yo lo comenté al señor Julio Edmundo, al oficial Julio Edmundo de tránsito vial, de vialidad municipal y me decía que había que volver a hacer otro trámite porque ahora hay otra administración. No sé por qué circunstancia, no se hizo la vez pasada, sin embargo, estamos en eso. Es una protección. En esa cuadra hay dos jardines de niños. Entonces, los niños igual están desamparados ahí. Afortunadamente no ha habido ningún accidente, pero es urgente. Claro, no nos vamos a esperar a que suceda una tragedia, que ocurra algo para tomar medidas y evitar ese tipo de situaciones. Digo, si estamos viendo que hay situaciones que representan riesgo, hay que atenderlas de inmediato. De inmediato, sobre todo ellos que tienen la capacidad y tienen los recursos para hacer eso. Y además, porque es obligación. Claro, así es. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa. Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano transmitiendo a través del canal 152 de Cable. Hablamos sobre los problemas, las situaciones que les preocupan a los vecinos de la colonia América Norte. Hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato. ¡Gracias!